El dormir mal no solamente puede ser incómodo, sino también afectar su salud. El hospital St. Barnabas abre un nuevo centro del sueño para ayudar a pacientes a mejorar la calidad de su reposo. Alejandra Soto nos amplía. Hasta un 20% de la población estadounidense padece de apnea del sueño, un trastorno respiratorio debido a episodios repetidos de obstrucción o colapso de las vías aéreas, episodios que ocurren cuando la persona duerme. La persona, literalmente, deja de respirar. Es un porcentaje realmente alto. Existe un bloqueo en el tejido de las vías respiratorias en el cuello y en la parte posterior de la garganta que no permite el paso del aire. Hace un par de meses, el hospital St. Barnabas abrió un centro del sueño. Los pacientes ingresan por una o dos noches y sus patrones, al dormir, son registrados y analizados para determinar si sus problemas nocturnos son consecuencia de una afección médica. El apnea no solo afecta la calidad de vida de la persona. Antes eran las 10, las 11 de la mañana y yo seguía en la cama todos los días, cansado y súper cansado. Sino también puede tener serias consecuencias médicas. Includes drogas. Estas incluyen derrames cerebrales, ataques al corazón, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades que ponen en riesgo la vida del paciente. Además del trastorno, está relacionado también con hipertensión y diabetes. Y el tratamiento es relativamente sencillo. La persona se coloca una máscara sobre la boca y la nariz que sopla aire. La máscara debe de ser utilizada de por vida, pero dicen bien vale la pena. Ahora pues yo me puedo levantar a las 7, 7 y media y como la máquina está toda la noche dándome el aire necesario, pues mi cuerpo está reaccionando mejor, me ayuda mucho. Los síntomas del apnea incluyen el roncar al dormir, sentirse cansado aún después de haber dormido 8 horas o más, el no poder concentrarse en tareas básicas y padecer de irritabilidad. Y un factor de riesgo es el tener sobrepeso. El estudio generalmente cae bajo coberturas médicas básicas, incluyendo Medicare y Medicaid, pero los pacientes deben de ser referidos a un centro del sueño por un especialista. Alejandra Soto, New York One Noticias. La revista People cataloga a la artista de origen puertorriqueño, Jennifer López, como la mujer más hermosa del mundo. Gracias. Gracias por ver el video.